¡Ay! ¡Ya regresamos, Pato! Seguramente, mi fiesta, este tema muy interesante porque cuántas veces o probablemente nos hagamos la pregunta de quiénes somos, quién eres, quién soy y a veces no sabríamos en algunas ocasiones cómo contestar. El día de hoy nos da mucho gusto recibir a Alejandro Bon que nos acompaña en el programa para platicar acerca de esto que es, me parece a mí muy interesante, elegir quién queremos ser. Me encanta, Pato. Buen tema, pero no va por la onda de que quiero ser Cristiano Ronaldo o no quiero ser Brad Pitt. No va por ahí. Bueno, no. Puede ser una consecuencia. Pero muchas veces, como dices, la gente no sabe quién es ahora. Vivimos tan deprisa. Yo sí te pregunto a ti si sabes. ¿Hable ser o no ser? ¿Cero no ser? Claro. Desde ahí venimos. Porque si elegimos quiénes queremos ser, seguramente podemos trazar más nuestro camino hacia la meta. Cuando nosotros vivimos deprisa, ¿qué es lo que pasa actualmente? El tiempo vuela. Y cuando vuela el tiempo, pues no nos damos cuenta qué versiones, qué nuevas experiencias tenemos ahora. Cuando nosotros estamos viendo las nuevas experiencias que vivimos, entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos una versión actualizada, que no estamos enterados. Me encanta la versión que propones de decir que no se fijen en las carencias, en lo que no tienen, sino lo contrario. Y que de ahí empieza esta elección de ser quién quiere ser, ¿no? Así es, porque seguramente muchas veces nos damos cuenta que tenemos una muy mala experiencia de algo y a partir de ahí empezamos a requir nuestra vida. Muchas veces llega gente y me dice, pero ¿cómo? Es que yo antes cantaba, yo antes hacía esto, yo antes hacía el otro. O sea, como muchas habilidades y cualidades que por circunstancias de la vida ya las dejan de hacer. Entonces, cuando te das cuenta de eso, que empiezas tú a dejar de hacer cosas, es momento de actualizar esa versión. Ok. ¿Cómo la actualizamos? La manera de actualizarla es, primero, reconocer qué es por elección. Y cuando tenemos una elección, nos damos cuenta que tenemos una posición de poder. ¿Ustedes cómo se sienten cuando tienen una posición de poder? Plenos. Cuando tienes el mando. Cuando tienes el mando de tu vida, las riendas de tu vida. Cuando tienes eso, obviamente, empiezas tú a arrancarte y decir, ok, yo estoy eligiendo ser así, yo quiero ser así. Entonces, vemos a lo mejor ideales, ok, están bien ver los ideales, pero el momento que yo me pongo, hablo desde esa posición, me doy cuenta que muchas cosas, a lo mejor en la vida que he vivido, las he aprendido con las circunstancias del tiempo. Muy bien. Muchas veces, hay gente que me dice, es que a mí me pegaron en la primaria, mi mamá no me quería. Producto de las circunstancias. Pero si yo elijo cambiar ese destino, es a partir de ahí. Entonces, empieza mi elección. Empezamos a desaprender todo lo que no quiero. Eso, qué bueno que lo mencionas, Alejandro, de todo lo que nos enviaron, me llamó mucho la atención. Transformarnos por elección y desaprender lo que no nos gusta de nosotros. Así es. ¿A qué se refiere exactamente? Desaprender esto. Cuando tomamos el poder y decidimos desaprender, entonces vamos a buscar los recursos. O sea, quitarnos esas cosas cuando nos vemos, me caigo mal porque soy muy así, me caigo mal porque soy demasiado tal. O el famoso lo que te choca, te checa, ¿no? Lo que ves en alguien más que te choca, empiézalo a cambiar en ti mismo. Y no hacerlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver desde ahí, empezamos a elegir y decimos, ok, entonces vamos a botar todos los recursos que sean necesarios, porque esto no es harta de magia. Si es necesario ir a todos los recursos de terapias, las que quieran, no es así de que, ay, sí, vamos a cambiar y ya, no. Es buscar los recursos. Cuando yo elijo, digo, ok, ¿qué me hace falta? Cuando mandas un coche a servicio, pues sabes que lo tienes que mandar a servicio y que tienes que darle su arregladito, su chaiñada. Y con eso te arrancas. Por eso cuando yo elijo ver qué necesito, a lo mejor es una terapia, ok, voy a ir a terapia, voy a coaching, voy a cualquier tipo de terapia. Porque la idea es que yo vaya trabajando en mí para generar ese cambio. Cuando yo voy generando ese cambio, ya mi elección, tomo las riendas de mi vida y entonces en ese momento es cuando vamos a fluir. Te pongo un ejemplo un poco de broma, te lo decía al principio, para ver si te voy captando la idea. Ok, soy consciente de que no voy a ser nunca Cristiano Ronaldo o Messi, pero jugaba muy bien fútbol, pero dejé de practicarlo. Quizá retomar algo que me gustaba hacer y que lo hacían bien es me incorporo a un equipo semiprofesional, me meto a una liga, procuro ir a jugar dos o tres veces a la semana. ¿Sería un poco eso? Así es, pero también es ver, por ejemplo, qué cualidades tiene Cristiano Ronaldo. Cuando vienes las cualidades de él, te das cuenta qué es lo que lo hace. Su disciplina, su triunfador, su entrega, que está todos los días trabajando. Profesionalismo a todo. Entonces, cuando empiezo a ver una persona cómo se desenvuelve, entonces empiezo yo a proyectar, porque así crecimos. Seguramente, si mi papá caminaba así, pues seguramente yo por aprender, a ver, así probablemente sea así. Y no desde la carencia, sino desde el objetivo, desde la zona de poder que tú hablas. ¿Dónde hay cursos, hay conferencias, en el internet, en tus redes sociales? ¿Cómo nos podemos empapar más de esto, Alejandro? Cuando nosotros queremos generar el cambio, es buscan el coaching que quieran. Yo me quiero dar coaching a directores, ejecutivos, de manera de impulsar. Cuando nosotros buscamos esa transformación, de veras que vayan a quien quieran. Pueden ir conmigo, pueden ir con quien quieran. ¿Te toca ir a eventos masivos, que hay muchísima gente? Sí. ¿Son padres esos, la energía, la retroalimentación es padre? La energía, y también muchos ver el entorno donde estás. Claro. El entorno ayuda muchísimo en nuestra elección. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, la lista de valores que tenemos, pero también lo que hacemos es, ver con nuestros amigos, con la gente más conocida, que nos digan un valor, seguramente nos vamos a llevar a una gran sorpresa. Porque seguramente vamos a comenzar. El entorno ve con quien se junta a Cristiano, pues la gente. Alejandro, entonces, por lo que entiendo, finalmente el objetivo, y creo que sería muy bueno que todos, en algún momento, sepamos claramente quiénes somos, y qué es lo que queremos. Que elijas quién quieres ser. Y no estar con, pues, algunas confusiones o... Claro, porque entre más te conozcas, sabes a dónde llegar. Claro. Esto nos va a conducir, más adelante, a llevar un propósito de vida, pero eso lo vamos a hablar después. Esa es ya otra cuestión. Para la próxima semana. Primero caminamos, y luego corremos. Exactamente. Elegir quién queremos ser. Así es. Elegimos quién queremos ser. Me encanta, Pati. Ahí está, entonces, la posibilidad de transformarnos, y de redescubrirnos, y deshacernos de lo que no nos gusta. Claro, de reinventarnos. Desaprender. Reinventarnos. Desaprender y aprender, porque en esta vida a eso venimos. Ah, claro, no hay día que no aprendamos algo nuevo. Siempre. Gracias, Alejandro, por acompañarnos en el programa. Vamos a mensajes, Mitch. Regresamos en un ratito, ¿por qué no?